Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Cápsula de 5 Minutos con un líder de proyecto. Es importante que conozcas temas de dirección de proyectos porque, independientemente del negocio o de la profesión en la que te encuentres, en algún momento haces uso de proyectos. Mi nombre es Hugo Eusebio y en los últimos años me he dedicado a toda la parte de proyectos. Actualmente soy socio de Proyector y de las diferentes marcas que represento. Hoy vamos a platicar sobre la escucha. Existe muy variada y mucha información sobre este tema, pero nadie puede negar que es una habilidad importante para todo líder. Dentro de esta muy variada información, existe una investigación de Lou and Francine Epstein, quienes nos hablan de los lugares desde donde escuchamos. El primer lugar que ellos nos mencionan es la de consejero. Cuando escuchamos hablar a una persona, tenemos la creencia de que debemos de brindarle algún apoyo, brindarle alguna recomendación o alguna ayuda. El simple hecho de pensar que podemos ayudarlo nos pone en una posición de superioridad. Por otro lado, esta ayuda muy pocas veces le sirve porque lo hacemos desde nuestra posición y no desde la posición de la otra persona. Esta es la típica persona que cuando tú estás hablando, está pensando en qué te va a contestar una vez de que termines de hablar o incluso antes de que termines de hacerlo. La siguiente posición es la de víctima. Cuando estamos escuchando a una persona, estamos procesando de forma paralela si nos afecta o nos puede afectar lo que nos está diciendo. Esta es la típica persona que cuando escucha, tenemos que hablar o vamos por un café, se pone en un modo de ansiedad que no le permite escuchar. Y por último, tenemos al juez. Esta persona, mientras tú estás hablando, está calificando o descalificando, está probando o descalificando lo que tú estás diciendo. Esa es la típica persona que niega todo o para todo dice que las cosas no se hacen de esa forma. De esto podemos sacar los tres errores que comúnmente se cometen dentro de los proyectos. Lo primero es la descalificación, el temor a ser influenciado y por último es el pensar que el acto de escuchar es un acto de debilidad o de pasividad. Y como dijo Winston Churchill, se necesita mucho valor para pararse y hablar, pero se necesita más valor para sentarse y escuchar. Si eres dueño de una pyme, freelancer o emprendedor, acércate a formatalento.com y a conalugo, donde encontrarás contenido para mejorar tus habilidades de liderazgo dentro de tus proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima.